¿Qué es la Comuna de La Barnechea? Que son para peatones y hemos puesto este que es con vehículos porque pensamos que con el calor y con la espera que se genera es una forma de proteger al adulto mayor especialmente de contagios, de aglomeraciones y además de las altas temperaturas que hay en este momento en Santiago. El día de hoy, el primer día de vacunación, estamos haciendo los esfuerzos para vacunar a todos aquellos adultos mayores de más de 90 años. Nosotros agradecemos el despliegue que ha tenido el alcalde con todo su equipo y sabemos que tenemos desafíos por delante. Por cierto, no estamos exentos de dificultades, pero día a día la idea es ir mejorando. Y para eso estamos aquí trabajando en conjunto con el municipio y el gobierno del presidente Piñera.